y vamos a iniciar una nueva serie titulada cuando inicia o cuando iniciará la tribulación quiero leer unos versículos en Mateo capítulo 24 donde el Señor Jesucristo claramente en el Nuevo Testamento menciona el peligro que habrá principalmente o iniciará en la nación de Israel y dice en Mateo 24 versículo 15 al versículo 22 por tanto es Cristo advirtiéndoles a los judíos esto es importante Mateo 24 fue escrito para los judíos aunque las señales son globales pero aquí es una advertencia a los judíos de una forma específica por tanto cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa y el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar la capa más hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados es importante para todos ustedes que estudian la biblia me da mucho gusto ver que la mayor parte de ustedes trajeron su biblia ya están educando verdad porque venía a la iglesia sin biblia verdad es como ir a jugar fútbol sin una pelota yo recuerdo cuando estaba en la escuela que era teníamos la clase de química o la clase de física y lo primero que el maestro pregunta es trajiste tu libro de física no vais a su casa por él acá vienes a la clase de física sin el libro de la física no y así es con la biblia tenemos que acostumbrarnos a traer la biblia cuando vayamos a los estudios o a las conferencias muy bien vean ustedes que cristo en el versículo 15 que acabamos de leer marca la pauta de cuando comienza la persecución contra los judíos y contra los cristianos que sobrevivan en aquel tiempo verdad la tribu la gran tribulación y cristo menciona que cuando los judíos vean en el lugar santo esto nos habla de que el templo o el tercer templo judío va a ser reconstruido ahorita todos ustedes saben que en el año 70 después de cristo vinieron los romanos y arrasaron completamente con jerusalén no dejando piedra sobre piedra y desde mil desde el año 70 hasta 1948 los judíos no habían tenido una nación no habían tenido el idioma oficial el hebreo no habían tenido las reuniones que ya pueden tener cuando se nació la nación de israel revivió resucitó nacionalmente pero no espiritualmente entonces desde entonces los judíos han soñado anhelado luchado orado por levantar el tercer templo que repito fue destruido 70 años después de cristo precisamente donde se encontraba el templo judío se encuentra construido actualmente una gran mezquita en jerusalén que se llama la mezquita de la roca si ustedes ves cualquier postal de jerusalén ven una cosa como dorada como un globo dorado esa es la mezquita de omar o el templo santo o el templo del monte y debajo de la mezquita está enterrado el templo de los judíos así que imagínense ustedes que los judíos se atrevan a sacar a los musulmanes de la mezquita de omar para construir ahí su templo se armaría una guerra global no lo permitirían de ninguna manera en la guerra de 1967 o la guerra de los seis días el general moshe dayan que fue el encargado del ejército israelí que vencieron a egipto a siria a jordania en seis días llegaron y conquistaron otra vez jerusalén se apropiaron del lugar occidental y oriental de jerusalén de la franja de gaza del banco oriental y de las colinas del golán entonces la guerra del 67 los seis días fue un grande avance de israel en ir poco a poco logrando que las profecías bíblicas se cumplieran sin embargo las naciones unidas en 1967 a finales ya casi de la guerra de los seis días ordenaron a el gobierno de israel que se saliera de jerusalén y que se quedaran solamente con la parte oriental o lo que es ahora el muro de los lamentos todos ustedes los que han ido a israel saben que en el muro de los lamentos es la parte judía y junto se encuentra la parte de los musulmanes o bajo el control de los musulmanes que está la mezquita de omar precisamente fue lo único que los judíos pudieron entregar se quedaron con las colinas del golán que están en el norte junto al mar de galilea frontera con siria la franja de gaza donde se encuentra el mundo de los palestinos y el banco oriental donde se encuentra o se encontraba la ciudad de jericó que está bajo el control de los musulmanes dentro de la nación de israel entonces es muy interesante que cristo les haya dicho en el versículo 16 que los que están en judea que es la parte central de jerusalén porque jerusalén tenemos nosotros verdad este a galilea tenemos todo lo que es el norte de israel samaria que estaba prohibido que los judíos pasaran por ahí y tenemos judea y porque les digo específicamente que cristo que los que están en judea huyan a los montes simplemente porque ahorita judea está en manos de los musulmanes de los palestinos y cuando venga la persecución son a los primeros que van a matar entonces hace dos mil años ya jesucristo sabía que ese franja de judea iba a estar ocupada por los palestinos y que cuando el anticristo inicia la persecución comenzara entonces a huir hacia van a huir hacia petra hacia el sur de jordania donde van a ser protegidos durante tres años y medio un remanente muy pequeño de judíos muy bien pero vemos nosotros el versículo 15 que jesucristo menciona la abominación desoladora de que habló el profeta daniel vayamos al libro de daniel para descubrir qué cosa es esta abominación desoladora que cuando la vean es la señal en ese momento sépanlo échense a correr no regresen a su casa ni recojan nada de lo que tengan porque se inicia una matanza que con la matanza de los nazis en el 41 al 45 del siglo pasado no se va a comparar en el libro de daniel capítulo 9 cuando se menciona la profecía de la semana 70 de daniel versículo 24 el versículo 27 daniel 9 en el versículo 27 termina esta profecía diciendo por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador esta profecía que comienza el versículo 24 le da a israel exactamente los 7 por 7 o 440 490 años de existencia desde que comenzaron a reconstruir jerusalén neemías capítulo 2 hasta la entrada de el domingo de ramos cuando cristo entró en su burrito a jerusalén y gritó jerusalén jerusalén que matas a los profetas no conociste el día de tu habitación hasta ese momento se cumplieron 483 años de la profecía de daniel 24 al 27 vean ustedes damas y caballeros santos de dios la exactitud matemática de las profecías bíblicas que podemos nosotros describirlas como algo sobrenatural porque si alguien conocía cuando iba a venir cristo eran los judíos y quienes fueron los únicos que se enteraron cuando cristo nació los famosos reyes magos recuerdan saben de dónde venían los reyes magos venían de irak de la antigua babilonia que no eran magos la palabra magú en el griego significa o astrónomos o estudiosos profundos de la teología entonces estos reyes magos 600 años después de daniel sabían que daniel les había enseñado porque acuérdense que cuando daniel trabajó con abu con osor y con darío el rey de persa con el imperio medio persa nombraron a daniel jefe de los astrólogos de los brujos y de los hechiceros de babilonia entonces daniel tuvo la oportunidad a todos estos personas tan desinformadas del verdadero dios y del verdadero mundo espiritual que nos rodea que las profecías bíblicas se iban a cumplir y que cuando se cumplieran 483 años iban a ser el mesías y venían desde allá desde irak llegaron con herodes recuerdan ustedes a preguntarle oye pues es que hemos seguido un astro verdad que los guió una luz desde irak hasta el tiempo de jerusalén porque ha nacido jesús el mesías y los fariseos donde estaban eran los estudiosos de la ley el problema es que los fariseos no tenían más que la letra y no tenían el espíritu de la ley y así pasa con muchos cristianos verdad que tú puedes estudiar teología y puedes tener mucho conocimiento sin entender los pensamientos o los caminos de dios entonces no basta nada más tener el conocimiento bíblico sino tener al espíritu de dios dentro de nosotros que nos alerta ante las cosas que están sucediendo cuando vean la abominación desoladora échense a correr la abominación desoladora vayamos ahora al capítulo 12 de daniel versículo 1 en aquel tiempo está hablando de la gran tribulación los siete años que se vienen sobre el mundo de tribulación en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que era de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia como nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces cristo repite en mateo 24 a gran gran tribulación como jamás ha existido en el mundo cristo cita las palabras de daniel 12 1 600 años antes de que cristo naciera en la tierra entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo los que se hayan inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua la abominación desoladora es la imagen del anticristo que tal vez va a ser como una estatuita que van a poner dentro del templo de los judíos y que de acuerdo a lo vamos a ver ahora en apocalipsis a daniel este apocalipsis capítulo 13 va a ser un demonio que le va a dar vida a la estatua y va a parecer como que está vivo ahora ya saben verdad porque cuantas estatuas que le está sangrando estatua al santito y que tienen estas señales y que apareció una señal de la virgen en un árbol hasta en una oblea salió la imagen de una virgen etcétera etcétera estamos llenos de señales que no vienen de dios tenemos que abrir los ojos porque satanás tiene el poder de poder hacer señales sobrenaturales que parezcan que son naturales entonces veamos nosotros en apocalipsis capítulo 13 cuando el anticristo nombra al falso profeta a encargarse de dirigir la última religión mundial es el falso profeta el que va a encargarse el que va a encargarse de hacer que esta imagen cobre vida y engaña al mundo llamándose la abominación desoladora dice el versículo 14 apocalipsis 13 y engaña a los moradores de la tierra está hablando del falso profeta con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando o ordenando a los moradores de la tierra que le hagan sigan con cuidado esto que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y esta palabra aliento es la palabra griega neuma de donde viene la palabra espíritu el falso profeta tendrá el poder de una estatua una imagen que va a representar al anticristo de darle vida y que esta vida pueda sorprender a la gente y alarmar a la gente y dándose cuenta que en el momento en que esta imagen sea colocada dentro del templo judío es la señal de que los judíos se preparen para escaparse de la gran tribulación del anticristo entonces es importante entender todas estas cosas para que podamos entender lo que vamos a continuación a enseñar pero antes quiero compartirles a ustedes las últimas noticias en las que el mundo se encuentra viviendo lo que les voy a compartir ha sucedido en este mes para que no solamente te enteres de América Pumas ni de otras cosas verdad Nadal el tenista que está ganando en Inglaterra verdad los campeonatos de tenis etcétera etcétera donde se encuentra el mundo con noticias de hace un mes para que nos demos cuenta de que forma tan acelerada se está cumpliendo todo lo que la Biblia profetizó número uno a pesar de las advertencias de Rusia Israel ha estado muy ocupada en Siria este mes porque acaba de bombardear la zona de Tartus en Siria hace una semana Israel en la costa del Mediterráneo causando bastante daños y en Masjab lejos de la costa en Amazonas la aviación israelí que se considera la más apta y los pilotos israelíes se consideran los mejores pilotos de guerra del mundo fueron a Siria y destruyeron blancos iraníes en ciudades de Siria porque Siria e Irán son compadres junto con Rusia y con China entonces vemos de que forma estas naciones están conglomerándose para tener un control del medio oriente cuya finalidad es Israel para aniquilar a Israel finalmente que no lo van a poder lograr pero es lo que va a causar la tercera guerra mundial ahora muy bien estas zonas que fueron destruidas por los pilotos israelíes eran unas el blanco era una bodega del centro científico de investigaciones de Siria y destruyeron dentro de esta bodega cientos de misiles que Irán está transportando a Siria para que Siria los use en contra de Israel en las colinas del Golán porque acordémonos que las colinas del Golán es el norte de Israel junto al mar de Galilea y es la frontera exactamente con Siria y ahí se encuentra ya Irán y Siria a punto de entrar contra Israel días después Israel bombardeó el área alrededor de los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria en el aeropuerto militar de Alepo hace cuatro días cuatro misiles destruyeron un armamento iraní otra vez de acuerdo a la estrategia Israel bombardeó estos aeropuertos porque descubrieron a través de los radares que los iraníes estaban cargando aviones en la ciudad de Alepo para transportarlos a Damasco que es la capital de Siria y entonces cuando bombardearon Alepo se dieron cuenta que un avión despegó del aeropuerto y se dirigía a Damasco y antes de que el aeropuerto iraní llegara a Damasco los pilotos israelíes bombardearon el aeropuerto donde iba a aterrizar el avión e impidieron que aterrizara y les confiscaron todas las armas el potencial para otra guerra en Irak se encuentra latente hace cinco días aumentó la violencia en la nación de Irak o la antigua Babilonia bíblicamente dentro de Irak domina domina la rama del islam llamado los shittas ya sabes que el islam tienen los shittas y los sunnis son dos ramas que nacen del islam y una es pro Irán una rama dentro de Irak es pro Irán y la otra es en contra de Irán entonces los que están en contra de Irán tienen a un clérigo llamado muhtará alzad pero comenzaron a haber rumores en Irak que los iraníes querían matar al clérigo o al líder del escuadrón de musulmanes shittas y no los sunnis entonces comenzó como una guerra civil dentro de Irak hace tres o cuatro días que comenzaron a matarse unos a otros y mientras alzad quería mantener a sus seguidores tranquilos Irak declaró un toque de queda en la nación sacando a sus empleados los Estados Unidos de las zonas de seguridad les llaman green zones o zonas verdes y cerraron las fronteras con Irak hace dos días el plan y deseo del régimen de Irán del régimen shita de Irán es aumentar su presencia en Irak en Siria y en el Líbano para conquistar todo el Medio Oriente pero Irán sostiene al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano sostiene a los yudis en Yemen y sostiene a Hamas en la franca de Gaza Irán entonces ahorita están a punto ya determinar la bomba nuclear los iraníes y cuando estaba el presidente Trump hicieron un tratado para confiscarle a Irán todas las centrifugadoras que producen el uranio 235 que es el elemento para fabricar la bomba atómica entonces sale Trump y entró ahorita Joe Biden tu padrino y él cambia completamente todo por la guerra de Ucrania vean ustedes como todo en el mundo no hay coincidencias todo está entrelazado todo lo que pasa ahorita en algo está conectado y tenemos que encontrar cuál es el propósito de estas conexiones bueno cuando Rusia invade Ucrania pues Rusia le provee el 65% del gas a la Unión Europea y ahora que Estados Unidos no pues vamos a mandarle sanciones económicas a Putin para que ya abandone su plan de atacar invadir Ucrania y vamos a fortalecer la OTAN el ejército de Europa y la Unión Europea etcétera etcétera todo lo que planeó Estados Unidos contra Putin ha fracasado rotundamente Putin nos ha salido de Ucrania lo dijimos nosotros porque Ucrania pertenece en Ezequiel capítulo 38 de la Biblia del Antiguo Testamento a la zona que se conoce como los Magoguitas la guerra de Gog y Magog Gog es un líder Magog es la zona geográfica desde desde Finlandia el mar Báltico el mar Negro el mar Caspio y todo lo que está en el sur de Rusia Kyrkikistán Kuzikistán Kakikistán Pakistán Afganistán etcétera etcétera pertenece a la zona de Magog entonces bíblicamente se profetizó hace 2700 años que Rusia vendría con todas las naciones del sur que ahorita son 15 repúblicas que se dividieron en 1991 cuando cayó el comunismo para venir a atacar Israel y delante de nuestros ojos Ucrania es Magoguita pertenece a esta zona recuerdo tenemos videos en Youtube por todos lados donde yo comenté Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir y no lo van a sacar porque está escrito aquí en la palabra de Dios entonces vinieron los politólogos muy famosos y comentaristas de televisión no, no es posible la tecnología impide ya que lleguemos a una guerra la gente ya no es tan tonta como para entrar a una guerra y ante nuestros ojos el mundo se desarticula completamente la ciencia deja de ser ciencia la política deja de ser política y entramos a un mundo ahora sí de locos es el mundo que nos encontramos viviendo donde los científicos los biólogos y los y los genetistas ya no reconocen que hay dos géneros virgen de todos los santos que si eres mujer es porque tienes el cromosoma XX y si eres varón porque tienes el cromosoma Y ¿de dónde están sacando 3, 4, 5, 100 20, 30, 40 géneros? esto es anticientífico antigenético antibiológico por el amor de Dios y millones de personas guiados por la el falsamente llamada ciencia o el falsamente llamado conocimiento de los que se supone que son expertos ahora nos muestran la locura en la que se han metido por causa de haber rechazado la palabra de Dios y al Dios de la Biblia ahora Putin este invierno Europa aumentó el gas 100 veces 10 veces perdón el gas aumentó en los últimos 15 días en Europa 10 veces en todas las naciones europeas van a pagar 10 veces más el precio del gas porque Putin está cerrando la llave y a Francia ya le advirtió que no le va a dar ni siquiera la mitad del gas que tenía o sea este invierno Europa no saben cómo lo van a atravesar esto está creando una crisis odio engaño frustraciones los europeos hay por todos lados manifestaciones contra todos los gobiernos etcétera etcétera por otro lado Estados Unidos ya está cayendo completamente a Bahrain ya lo quieren sacar porque ya lo califican como una persona psicópata que ya no coordina tampoco sus líneas de pensamiento ya no se van a quién meter que nos ampare Jesús y entra Kamala Harris la vicepresidenta por el amor de Dios entonces estamos en un mundo completamente desarticulado y la gente no sabe en qué mundo están viviendo no estamos conscientes que nos encontramos ya los cascos de los caballos del apocalipsis se encuentran en el cielo ya ya se oyen los cascos del apocalipsis estamos entrando a un mundo completamente loco los niños ya no saben ya no sabemos en qué escuela mandarlos en kinder estamos orando ahorita yo con Jesse y con otros pastores aquí estamos orando porque Dios el año que entra nos dé una escuelita en vida nueva que nosotros podamos educar a nuestros hijos por el amor de Dios ya le están enseñando la ideología de género a los niños del kinder que no son niños que son niñas y que sean y los niños pueden ser niños estamos un mundo loco completamente y tenemos que cuidar a nuestros hijos y más a los bebés y tenemos que hacer algo como iglesia y todo comienza a través de la oración el plan básico dirán es que China se une con Rusia China le dice a Putin no te preocupes de las sanciones económicas el yuan lo fortalecemos el rulo también ruso ahora Rusia tiene el poder y el mango la mano en el mango del sartén y tiene Europa Putin en la mano del sartén y ahora él está el tiro salió por la culat todas las sanciones económicas que pensaron sacarlos del SWIFT y de transferencias internacionales para que Rusia ya se caiga en la pobreza y no pueda tener dinero se fortaleció tres veces más porque entró Rusia a ayudarlo ahora está Rusia y China ya hicieron un matrimonio tóxico porque es un matrimonio tóxico porque es un matrimonio por conveniencia a China le conviene el poder nuclear que tiene Rusia y a Rusia le conviene los 200 millones de chinos que tiene de soldados entonces imagínense nada más que unión de dos naciones y se les une Irán y se les une y Corea del Norte y se les une Erdogan de Turquía que pertenecía a la OTAN Turquía pertenecía a la OTAN y si tú perteneces a la OTAN de verdad no puedes pertenecer a Rusia porque Rusia no está en la OTAN y ahora Erdogan se hace compadre y ahora son cuatro naciones ya Rusia China Irán y Turquía las cuatro naciones que aparecen en Ezequiel 38 damas y caballeros abran los ojos que hace 2600 años se profetizó que había una alianza una alianza que jamás en la historia habían hecho desde hace más de seis meses que nos habla esto el mundo se dirige al desfiladero y Dios y Dios está sonando las campanas para que muchos de ustedes ya tomen a Dios en serio se arrepientan de sus vidas cambien su manera de ser no te digas que porque vienes a una iglesia eres cristiano tú tienes que dar fruto tienes que estar apasionado por la verdad tienes que estar consciente de ganar las almas predicar a tu familia a tus hijos a tus abuelos a tus parientes a tus tíos a tus cuñados estamos en un barco que se está hundiendo salve es el que pueda es el grito actualmente y que no vaya a suceder lo que sucedió con el Titanic 1912 el siglo pasado recuerdan ustedes ese gran barco que salió de Inglaterra y antes de salir dijo el dueño ni Dios lo puede hundir de la tecnología que tenía el Titanic en aquel tiempo chocó contra un témpano de hielo y en menos de tres cuatro horas mientras se estaba hundiendo allá arriba jaja jijiji jojojo y de repente sonó las campanas no se están adelantando a la Navidad que Navidad ni que Navidad se estaba hundiendo el barco y quienes fueron se murieron mil quinientas personas ¿por qué? porque creían que solamente el hombre podía superar a Dios en su tecnología y es la tecnología a la que ha llegado el mundo otra vez ahora los transhumanistas todos los el famoso elón que quiere comprar Twitter ¿verdad? y que dueño del proyecto X que va a ofrecer un chip para quitarnos los pensamientos malos la envidia la ambición la avaricia y meter chips a través de las venas chips intravenosos que lleguen al cerebro con el chip y que te cambie todas estas cosas y producir robots y saben lo que dijo este hombre es que nosotros vamos a mejorar lo que hizo Dios desde el principio de la Biblia en Génesis capítulo 3 la serpiente le dijo a Eva no escuches a Dios serán como dioses conociendo el bien y el mal y acaba la civilización a la que nos estamos llegando porque el hombre ha creído la mentira no hay en el mundo más que o verdad o mentira no hay términos medios es verdad infalible y absoluta o es una mentira relativa que parece verdad y Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino a través de mí todas estas cosas que estamos viendo mientras Irán continúa fortaleciéndose está acelerando para que el mundo se dirija al caos y al abismo donde se encuentra actualmente y finalmente vemos como el mundo está en su propia autodestrucción Rusia China Irán y Turquía han hecho una alianza jamás realizada en la historia para invadir Israel Ezequiel 38 39 hace 2600 años Irán ha creado un caos en el Líbano en Irak en Yemen en Siria y en Gaza ¿por qué? porque tiene el paraguas de Rusia y de China Irán está haciendo negocios multibillonarios con Rusia Rusia ha traído el caos a Ucrania y a Europa entera y al mundo entero también China China está amenazando ahora la isla de Taiwán de 23 millones de personas con invadirla y saben ustedes por qué quiere China apoderarse de Taiwán porque Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo de tu computadora de tu iPhone de tus carros de cualquier aparato tecnológico que tú puedas encontrar el 65% se fabrican en Taiwán imagínate que China se apodere de Taiwán pone al mundo de rodillas Corea del Norte está amenazando a Corea del Sur y los Estados Unidos se encuentran nacionalmente divididos en bancarrota económica moral política y espiritualmente Estados Unidos se hundió ¿por qué? porque la Biblia lo profetizó Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos en la Biblia los cristianos estamos viviendo en un mundo que está girando sin control alguno donde las libertades nuestros derechos individuales que existían hace algunos años han desaparecido y lo comprobamos en los últimos años de la pandemia las naciones anhelan controlarnos arbitrariamente mediante la propagación del miedo la ciencia de la genética y la biología han dejado de llamarse ciencia por favor que ya no se llamen ciencia ni que se llamen científicos han tergiversado han pervertido han depravado maliciosamente los géneros naturales del ser humano todos los temas de gobiernos comunismo socialismo democracia capitalismo etcétera han fracasado completamente señores abogados politólogos que nos escuchan el comunismo cayó en el 91 del siglo pasado demostrando que los 60 70 años de comunismo no funciona porque regresan a desenterrarlo que la historia no nos enseña que la historia debe enseñarnos algo o el hombre es tan tonto que no aprende de la historia o los mismos errores de la historia los volvemos a repetir que no nos llamamos seres racionales y seres que tenemos una capacidad para poder investigar y para ponernos cuenta que tenemos que aprender de otras personas y de lo que la historia nos enseña pues se van a desenterrar ahora el sistema del comunismo y a implantarlo en toda Latinoamérica en Estados Unidos ya es socialista quién se iba a imaginar que iba a caer Estados Unidos en el socialismo comunismo Europa también cuando se demostró que fue un fracaso completamente la teoría de la dialéctica materialista marxista de Federico Engels pero ahí está lo que la Biblia dice el perverso es en el corazón más que todas las cosas quién lo conocerá esa es la condición y el diagnóstico que Dios nos hace de nuestras vidas todos los sistemas han sido rotundamente fracasados se encuentran confundidos ya no saben si de melón o de sandía sin temón alguno para guiar a ningún gobierno a ninguna población política ni económicamente la amenaza de una guerra nuclear aumenta cada día hasta que el mundo llegue al cumplimiento de las profecías apocalípticas y quiero terminar leyendo unos versículos de Isaías capítulo 24 que describen todo lo que hemos platicado en un resumen en esta mañana Isaías capítulo 24 hace dos mil setecientos años damas y caballeros santos de Dios hace dos mil setecientos años el profeta Isaías se adelantó a los periódicos de mañana en la mañana y a todo lo que está pasando en el mundo para describir cómo el mundo iba a terminar pero más que eso las causas las tres causas por las cuales el mundo tenía que terminar como está terminando Isaías 24 versículo 3 la tierra será enteramente vaciada completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores pongan atención las tres causas que menciona Dios número uno porque traspasaron las leyes número dos porque falsearon el derecho y número tres porque quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra Dios cuando creó al mundo damas y caballeros nos dejó leyes morales porque él es el legislador de la ley y dijo Dios no cometerás adulterio no tendrás relaciones sexuales antes de casarte respeta a tu esposa cuando esté en su tiempo cada mes no tenga relaciones sexuales con ella nos dejó leyes del sexo no se mezclará varón con varón mujer con mujer ni animales con seres humanos porque porque él es el dios de la genética que nos dejó sus leyes claramente establecidas y que hemos hecho los hombres las hemos traspasado y vamos ahora hombre con hombre mujer con mujer vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a crear una mejor raza de seres humanos imaginemos la soberbia a la que hemos llegado a la soberbia porque solamente meramente soberbia creernos dioses creerle a la serpiente lo que dijo hace seis mil años aproximadamente de historia número dos falsearon el derecho todos los gobiernos que protegen a las mujeres desgraciadamente a una una mujer la golpea el esposo la mujer va a quejarse y archivan su caso feminicidios por todos lados cada vez más muertes de mujeres más muertes de niños tráfico humano es impresionante el tráfico humano que hay en el mundo ahorita de niños y de bebés increíble todos los refugiados de la guerra de siria civil de la guerra de irak que atravesaron por grecia que han poblado acá los refugiados que están de méxico nicaragua salvador que emigran a eeuu y que desaparecen en la frontera miles y cientos que no aparecen en los periódicos porque los medios de comunicación están controlados por esta élite de seis familias el 90% de los medios de comunicación televisoras estaciones de radio periódicos etcétera new york post cnn etcétera etcétera están controlados por esta élite que quiere despoblar la tierra hemos falseado el derecho ya no hay leyes ya no hay nadie que respete a nadie el crimen sobreabunda por todos lados y los gobiernos ya no les interesa tampoco perseguirlos y finalmente quebrantamos el pacto sempiterno que es el pacto del matrimonio la institución más santa más sagrada que Dios estableció para la sobrevivencia del ser humano fue el matrimonio entre un hombre y una mujer y las relaciones entre un perro y una perra el conejo tiene una coneja el toro tiene una vaca y en el mundo animal en el mundo de las aves en el mundo de los peces el tiburón tiene la tiburona el vallenato la ballena etcétera etcétera en todos los sentidos y en todas las áreas no hay más que dos sexos varón o hembra macho o hembra hombre o mujer no hay más pero el pacto del matrimonio ha sido completamente pisoteado ha sido completamente blasfemado ya los hombres no tienen ninguna caridad consideración y empatía por la esposa la ven como un objeto tómala y déjala y se entregan completamente verdad a sus amantes etcétera etcétera porque eso es ser macho camacho y se quieren parecer más a Rambo que al rey David y es el mundo que vivimos es un mundo desarticulado completamente por todos lados ahorita el divorcio está entre matrimonios que se casan entre los 19 y los 24 años de edad el divorcio aumentado 85% en Latinoamérica ahora los pastores realmente estamos desanimando a muchos a que no se casen todavía espérate lo suficiente para madurar y tener la razón y tener el criterio y la visión y la perspectiva que Dios quiere que tengas porque el matrimonio es lo más santo que Dios ha creado para la sobrevivencia del ser humano y cuando el matrimonio ha llegado al punto donde hemos llegado la pregunta es en el Salmo 11 si los fundamentos fueran quitados que será de nosotros se derrumban los fundamentos de la ética los de la filosofía los de la ciencia los de la política un mundo donde todo está siendo derrumbado a nuestro alrededor lo único que está permanentemente es el fundamento que es Jesucristo 1 Corintios 3.10 nadie puede poner otro fundamento más que Jesucristo y finalmente la famosa parábola de Jesús un hombre construyó sobre la arena y vinieron tsunamis vinieron vientos vinieron lluvias y su casa fue derrumbada y otro hombre construyó sobre la roca y vinieron tsunamis vinieron vientos vinieron lluvias y su casa permaneció que sencillez de las enseñanzas de Cristo y cuanta sabiduría detrás de algo tan sencillo sobre que estás construyendo tu vida sobre Marx Sigmund Freud el Che Guevara Alejandro el Magno Mahatma Gandhi Mahoma dime sobre que estás construyendo tu vida dime quien es tu gallito giro dime quien es a la persona que más admiras politólogo escritor lo que tú me quieras decir o sistema de gobierno fundador de cualquier idea dímelo quien es y compáralo con Jesucristo dime el libro que tú quieras compararme los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo y comparemos cualquier libro que existe con las sagradas escrituras no hay ni comparación alguna y si tú tienes estas convicciones tienes que vivir de acuerdo a tus convicciones y permanecer fieles en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin de nuestra vida oremos bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor que fue crucificado enterrado y resucitado a los tres días y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas viviendo para interceder por nosotros para una esperanza inmarcesible guardada para nosotros en los cielos que somos guardados por su poder mediante la fe en la cual muchos ahorita nos alegramos por un poco de tiempo porque nuestra fe tiene que ser probada con fuego para que una vez probada sea hallada en gracia y alabanza y que Jesucristo pueda el día que nos enfrentemos en su venida a Él decirnos entra siervo sierva fiel al gozo de tu Señor a Jesús a quien amamos sin haberle visto y en quien creyendo nos alegramos con gozo grande e inefable bendito seas Dios por habernos dado un espíritu de sabiduría de inteligencia de conocimiento de discernimiento de espíritus nos has dejado todas estas verdades en tu palabra para que no vivamos confundidos estresados ansiosos por el futuro más busquen primero mi reino dijo Jesús y todas estas cosas yo te las daré la vida es más que el vestido y más que la comida miren los pajarillos del campo que no siembran no cosechan ni amontonan ni almacenan y vuestro padre tiene cuidado de ellos como no tendrá cuidado de ti que dio su vida en una cruz en nuestro lugar hombres y mujeres de poca fe te damos gracias por esta oportunidad que tenemos Señor de reflexionar en tu santa palabra y arrepentirnos de cosas que no podemos dejar en nuestra vida porque el pecado no confesado es un pecado que comienza a minar nuestra vida espiritual todas las personas que en esta mañana quieran abrir su corazón a Jesucristo por primera vez dile estas palabras mi Señor mi Señor y mi Dios te pido perdón por mi vida por mi soberbia intelectual por creerme Dios por creerme Dios ahora que solamente tú existes que diste tu vida en una cruz por nosotros hace dos mil años y que ya no tardas en venir por tu iglesia el novio ya viene por la novia ya se oye la voz del novio prepárense para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán como un tsunami sobre el mundo te pido Señor que entres a mi vida como mi salvador creo que en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados y que a los tres días resucitaste de los muertos en tu nombre santo Señor Jesús Amén gracias a Dios por este maravilloso libro que Dios nos ha dejado que haríamos sin esto que otro mapa que otro GPS que otro Waze podíamos tener que nos diga como educar a un hijo como vivir en un matrimonio en santidad que cosas le agradan y que cosas no le agradan a Dios necesitamos un mapa necesitamos una guía y aquí están las sagradas escrituras para que todo aquel que tenga sed que venga y que beba gratuitamente del agua de Dios hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y activa la campanita